Y yo, eso es como tú veas, eh, pero es que te ha pillado ya la tirria que no veas, eh Si, 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 si Eh, tío, no, 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 no veas, que, 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 que pesado Si, no veas, hermano, tú compórtate, que si no a la siguiente terminamos a palo, eh Que no, que quiero molestar a la señora mía, si no Que si no cojo yo aquí el micro este aquí y se lo parto la nuca tal cual está a espalda Si, si, si Vamos a relajarnos, hermano, y vamos a pajar de ese hombre Vamos Que tal, pues aquí estamos Relajando en un anteor de la función Si que si Ya, 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 ya estaba bebiendote otra No, y yo, hermano, le ha dado un sorbito a la primera Hombre, que pasa Te pongo algo, jefe, ¿qué? Ponme un whisky, claro Perfecto Cuidado Hermano, a ver si viene la múa Y yo, la múa, la está esperando Voy a enviarle un mensaje Enviale, enviale, a ver ¿Sabes tú? Sí, sí Y yo, patrón Que venía aquí a saludarle, hombre, que no la había visto hoy todavía Es que estaba ahí arriba, voy a ser el DJ Sí Ah, sí, no me diga Sí, amigo, va fino ya, ¿no? Sí, sí, es uno de los hobbies que tengo Y yo, cuando toque a usted le voy a bailar, pero a tope Tequila, está bueno, no voy a pedirme un tequila Voy a ir con el hermano para controlarle, que ya tenía un pequeño problemilla con seguridad Escúchame Si quiere puedo irla, luego No, no, iré yo, iré yo Sí, sí, que están muy locos Espera, ya vengo Hermano Y yo, que justo me has pegado, ¿qué quieres? Que dice el de la puerta, que si salgo ya no entro Y yo la tiene pillada contigo, eh Que me tiene manía Y ya van tres Hombre, si ya me ha comentado que ha salido fuera a mí ahí al árbol, tío Es cerdo Que me ha dado permiso a la chica de ahí de la barra Y claro, la puta Han meado ahí en el árbol Y el hombre de seguridad le ha dicho gilipollas, digo La próxima pillo un micro de esto y te lo está por la nuca Y luego dice que le ha dicho a la mía que no puedo ir con el tractor por la ciudad Es un chivato, eh Hay que tener cuidado No os preocupéis O sea, la próxima vez que vayas a mear mea un poquito más para allá en la otra acera Si no te importa, más que nada porque si no luego a la puerta queda todo el olor, tío Pero si ya ni me deja salir que estoy mareado y dice que si salgo no me deja entrar Madre mía, no te preocupes, ahora me encargo yo Tu hermano aguanta La toma conmigo Y no sabe que el tractor a veces acelera solo Tranquilo, ahora la solución damos Y yo hermano, se me olvidó pillar del pueblo cuando vinimos la escopeta al campo Y la tuvies aquí, verás tú Uy Y yo las acabo a poco rápido Ese no te ha visto cazando conejos Y yo no, no me ha visto mi puntería cazando las liebres Tony Dime Ese, cuando ve un conejo salir corriendo por el matorra Ni un segundo y muerto Algo así y hago BOOM Joder macho no hay tiempo ni respiraba el conejo le dan el tirón del golpe si 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 muy buena moza gira una cojica a la señorita mía le dije yo una cosa quería saber su opinión como mujer le dije señorita mía si tienes alguna dificultad con el parto lo que sea Que yo ya he atendido muchos partos de las vacas y las cabras ¿Puedes bajarle un poco el volumen? ¿Qué le parece a usted? Oye, pues son parecidos ¿A que si? Si, si, son parecidillos Si se complica, pillo la llave inglesa, la hago palanca y jale solo Si, si, si O sea, con un poco de lubricante, tiras así de la pata al bebé Si, ahora está mejor ¿Lubricante qué es? Eh, si, perdona, hay que decirle que bajo un poco la música ¿El lubricante qué es? ¿No saben lo que es el lubricante? No La vaselina Vaselina Está gallego por ahí ya, le he dicho que ¿Qué tal es tu hermano? Vale Mi hermano Yo si se complica, le echo dos escopitas y ella resbala Si, es un escopitajo ahí Es un viejo que hace rabia Y yo pues ya le diré a la señorita mía Que usted lo ve bien, a veces anima Es más natural Un poco tacaño pero A ver, a ver, a ver Lo podemos tener ahí en la garaja con los animales Claro Y yo pues ya le diré Voy a ver qué hace hermano que no las iba liando Hay mucho granjero por aquí, la verdad Y yo hermano, pídeselo si te lo está diciendo Que ya le pido a mi hermano Que ya le pido a mi hermano Yo no te voy a dar nada Que el Tony pobre está todo el día ahí con la chatarra ahí cargado Mira, Antonio Antes ha dicho que tenían que moverles el vehículo Lo tiene sin gasolina o qué Si lo podías llevarse a algún sitio Y dije, dame pa' gasolina que lo tengo ahí parado Digo, yo no te voy a dar Él ha dicho, pues Antonio, el Tony, lo podemos ver Voy a ver si alguien me da de beber, ¿vale? Ahora vengo Pero eso seguro le queda un culillo Silencia un momento, cojones Y yo no ve a este como la tiene pillada Que me tiene manía, ¿eh? Y yo al final cobra Porque vamos Si, si, al final me van a hacer y no sabré cómo está Ya ves Esta moza a mi me gusta, pero cállate Claro, es que Gregorio me dijo que duña de culo Y disimula que no te va a mirar la de reojo Ehh... Shhh... Calla, hermano Que está muy... Hay un lío en el hospital ahora mismo Si, ¿no? Si, un poco ¿Todo bien, señores? Si, todo bien aquí Menos con el de seguridad Si, lío y luego... Pues... Están moviendo puestos y tal Y viendo a Benes Menos con el de seguridad, ¿o bien? ¿A ti qué? Creo que iban a hacerlo contigo Que se han metido con el manía A ver, en teoría me iban a ascender Pero como no estuve cuando iban a ascendieron a Kobe Pues sigo igual hasta que venga lo que hace ¿En serio? Venga, pasadlo bien y a consumir, señores Igual Muchas gracias El que? No Vale Que lo de un poco injusto, pero bueno Ole, ole, muchas gracias Ya, pero bueno No, no, no pasa nada Tampoco... No sé Y... Ya le has dicho algo Ya No, que le voy a decíí Me da vergüenza Porque no... No sé... Que la mía es Es obvio Alguien la habrá tocado Cuando pasas por abajo se le ponen en la marca Pero bueno No sé, hermano A lo mejor tiene obvio Bueno, a esperar A ver, la cosa es que... ¿Conoces a Gregorio? Sí, sí, sí Pues él está de doctor Entonces... Él tiene que decidir si es jefe Y si no quiere serlo Tiene que elegir a uno de nosotros Vale Y yo ahí Uff Se ha subido Se ha subido sola Tranquilo Ahora mismo estamos Kobe, Barracuz y yo Y Barracuz está de prácticas Hostia Y yo hermano Así que está el tema complicado Ahora vengo Pero Kobe no quiere ser jefe Solo quedas tú Eh... Ya Espera que... Así que no sé A ver o Gregorio O yo supongo O bueno... Hermano, estate quieto No sé No creo que piensen en Barracuz, tía Ya no sé Hermano No Ya veremos Supongo que mañana dirá algo A ver... Yo estoy igual que tú, eh Más o menos Sí Estamos sin comisarios, sí Ostras, ¿y eso? Dime, José Mi... 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 Claro, nada Me muevo No, no, tranquila Ven, vamos No, no, tranquila, mira Quédate tú, quédate Te pongo algo Bueno, es que se escucha nada más sin hacer Eh, vale Lo que te apetezca Lo que tengas más cerca Vale Un poco de estrés Ah, pero ahí va Pues... Muy buenas, caballero Todo decente No hay que estar estresado, eh Nooo, me estoy cabreando con mi hermano Pero bueno Era necesario porque... Que te está cabreando con tu hermano Sí Ha costado mucho, ¿sabes? Y... Bien, ¿y tú? ¿Qué bien te queda eso de DJ? Sí, eh Ah, polifacético, eh Es mejor DJ de la celda ¿Te parece? Y yo no, que hermano ya me la está liando Con la señorita mía Lo que te echen, ¿no? Mecánico y DJ, chaval, eh Le voy a pedir A la señorita A la camarera Que me dé algo fuerte Para olvidarme de todo Que vergüenza Claro, pídale un tequila Y te vamos para allá Yo te invito, hermano Vale, muchas gracias Ahí lo tienes, campeona Gracias, guapa Señorita Y dime Cuando pueda, Laura Pon un par de tequila Al amigo y amiga Dale un par de puntitos Pero... Este... Pero dame... Lo más fuerte que tenga ¿A cuánto está? O lo más fuerte que tenga Si ves que tiene algo más fuerte, Laura Se lo da al chaval Que está... Otros me dicen que está bien Otros me dicen que está muy alta No, 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 no No, no, no No, 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 no Y yo, hermano Voy a dejar un poco local por aquí ¿Te acompaño? Vaya, súbete Hermano, dale con eso al de seguridad Como... Con eso no le doy Se lo meto Y yo, a ver si es verdad Mal ha empezado con nosotros Vamos ahí Oye, oye 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 Tú hoy lo beberás, ¿verdad? Eh, eh, hermano Dime hermano Al final no... No vamos a ver ubre, creo Y yo con las ubre, búscala Tanti más ojosita Tapa ti, morena T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t a la granja final ahi a ver si la alabaca si si se deja y yo veo a la señorita mía ahí arriba ojo abogado ojo el baile de wakanda si es el baile de wakanda y yo aquí hermano se le pasa como a nosotros que no moja jajaja yo hermano y yo mi hermano no lo tocas tu ehhh vena aqui vena aqui tu toca hermano venga toca hermano toca hermano iyo donde vas con eso la mano ¿Dónde vas con eso, Illo? Con lo guapo que eres tú Bueno, chicos, que vamos a cerrar ya Muchas gracias por venir a todos, chicos Espero que lo hayáis pasado bien Que queráis, ya sabéis que estáis invitadísimos a volver A mí así no se me echa A mí se me echa diciendo Tú, a lo guapo Illo Venga, así, sí Cuidado, mía Si nos queremos mucho Cuidado, mía Que está embarazada Cerca la señorita mía, eso nada, eh Tira eso La señorita mía, eso, cerca nada Tíralo Lanzarote Lanzarote, guarda eso Guarda eso Lanzarote, guarda eso Hala, largo Que no hay que ponerse así, hombre Que estamos de fiesta Lanzarote, largo Perdón, Antonio, perdón Perdón Sí, a ver, hay gente que no entiende la fiesta Perdón, perdón No pasa nada No pasa nada A ver si le va a dar al cachorro Yo solo os tengo que decir que parecíais dos toros bravos, eh Muy bien Y yo porque no tengo el machete del campo, que si no se os clavo en la cabeza Muy bien, muy bien Que se piensa que los de pueblo Me ha gustado, me ha gustado Sí, sí Se piensa que somos tontos, pero las vacas que pego Sí, sí, para deciros algo, hostia puta Y yo En el pueblo estamos todo el día con las vacas y levantando heno y tenemos más fuerza que... Voy a tener que hablar con este niñato, te lo juro Te imagino que no voy y pongo una denuncia en comijaría por amenaza con arma blanca Bueno, haz lo que tú quieras, Antonio Y tanto, y tanto que voy ahí luego Si quieres te la llevo yo, la denuncia No, mañana Vale, así que descanse el cachorrillo Por favor Te la puedo mirar de llamar yo Y yo lo vemos Sí, Romero Llévala tú, sí Luego lo hablamos A visio A visio testigo, eh Sí, sí